Música 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 ¿Montas? Estoy yo corriendo por otro lado Sigo vivo Puedo haber rotado en el centro Mira una espada de piedra No lo mames Hay que montarlas Tengo un cool armador Estoy cool armado No mames He tenido suerte Me he ido al baño y he vuelto Estoy cool armadura Acabo de matar un tipo Y de una forma muy violenta ¿Por dónde estás? ¿Tu coordenadas? Voy, voy, voy Tengo padres Tengo hierro Ah si? Aquí en el centro hay meses clasteo Voy, voy, tranquilo Es el faro, ¿no? El centro Es el centro ¿Dónde estás? Vale, que tal armado está Toma esto Toma esto y toma esto Quedamos, quedamos todavía Ahí en el centro, por favor Ahí en el centro Puedo con la calle Y nada, es normal caer ahí Bueno, yo caer ahí Jajaja Acá hay hierro, ah Tengo un hierro yo también Si, vamos al centro, vamos al centro ¿Dónde estás? Vamos al centro, nos encontramos al centro Quiero comida Tengo una zanahoria si queres Tira pep Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Está full iron Lo matamos Lo matamos, lo matamos, lo matamos No se le espera, no se le espera, está llorando, está llorando Nos quiere quemar, nos quiere quemar, no puede No, nos quemamos, nos quemamos Se la quemó de verdad Dale, 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 dale Oh, quiere diamante Come, 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 toma Tranquilo, 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 tranquilo Paso, ya ganamos ya ¿Tienes diamante? ¿Cuántos diamantes tienes? Uno nomás Yo tengo una espada de hierro No, tengo una espada de hierro, tranquilo Voy a hacer este... Más bien... ¿Cuántos diamantes tienes? Tengo uno nomás Toma esto Toma esto Toma esto y no sé qué más tendrás Toma esto, no sé Ah, sumía que tal salto Ah, la llegué a 360, no es como... Uy, chaval, aquí estás aprendida ¿Cómo le habrás hecho, dice? Ah, Huxpin, las han descubierto, pega ¿Cuántas son? Voy a hacer un mechero, espera, tranquilo Voy a hacer otro mechero Voy a hacer dos mecheros todavía Mira, hay que subirlos aquí para jugar, mira Claro, pero es una jugada maestra Una jugada, pero es que el señor de... El señor que está para pagar No está... ¿Dónde? ¿Es verdad? ¿Hay alguien diamante? No... No sé qué, o mira si se puede subir O que envíe se empezó hace rato O ya era ¿Dónde estarán? ¿Más cobardes? Sí, pero de repente están como los otros Corriendo por ahí, no los encontramos ¿Has visto como nada? Todavía te he visto, ah, la mientras Esa es la mariposa, ¿no? Esa es como... Ah, espaldita, espaldita, espaldita Es de espalda Ah, su madre que tal la espalda Ah, la mía, todavía más espalda no puede Para darles a limpiadas, es decir Prepárate que va a haber batallas bestiales Sal, porque somos Google Jajaja O al centro Al tono que feo, te mueres Te llegué ya Cuido con la caída, ¿no? Ahí cae ahí o O un día vas a caer ahí y vas a caer de risco No hay nadie acabe No voy a aguantar, no Que vengan al centro, pe, cobardes Ah, pero... Vengan... Al centro... Co...bardes... El gameplay que miran completo He divertido gameplay 씁 están carcajando ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Lo vi, lo vi! ¡Está en un aisl версiously! ¿verdad? ¿Dónde, dónde? ¡Vente, vente, vente! Está muy listo ¿está lleno al centro están allí al centro? Voy al centro valsele ¡Son too! Son aso... son team ¿Son team también? Si, si poder equipa ASÁ ESTAMO AYUDAME Ehh Voy voy estoy aquí estoy aquí tiri Oh con byte espévera Lo compió 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 una menos, una menos una menos una menos uno menos hay que armarnos con lo que nos den, armate con todo lo que puedas que juego tan sencillo peleamos entre tuyo, la botella final ponte, ponte, quítate el pantalón pero no seas atorrante porque cosa tienes? sin pantalón y sin casco, para tener lo mismo sin pantalón y sin casco para tener lo mismo ya peo, espera que recuperame mi vida ya recuperame tu, tranquilo ya vas a llorar eh? vale todo o no? todo vale ala ya todo ya vale mira dmatch en 3, 4, no me digas va increíble dmatch vale si no me decían mira te falta un corazon y medio, un corazon, un corazon falta estas full tu? ya estoy full de vida ya es que a mi no me ha dicho casi nada, lo voy a confiar bien feo esto estoy prepara, 3, 2, 1 vaya que es facil gameplay eh osea que estas son victorias faciles fe vale 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 hola chicos antes de que se vayan quería comentarles una cosita y es que ahora ultimo me estaba diciendo de que ya no subo videos o es que subo muchisimo menos que antes y es que ahora ultimo de verdad es que no he tenido el tiempo que yo quisiera para subir los videos que siempre subo por eso es que estoy trayendo videos un poco con menos cantidad y un poquito mas cortos pero claro si es que lo traigo un poco mas corto trato de traerlos un poco mas editados como este quizá como para compensar que ya no subo tantos o no lo se pero bueno ehm si es que apoyan estos videos editados cabrones pues despues cuando tenga incluso mas tiempo podre subir quizas dos videos diarios asi editados super cabrones siempre y cuando los apoyen con muchos likes y compartan y todas estas cosas pero bueno espero que les haya gusto mucho este video ya sabes que si eres nuevo en el canal pues te puedes suscribirte si es que te gusto el contenido y dejame en los comentarios algunas sugerencias para mejorar el video sin nada mas que decir yo me retiro nos vemos en el proximo video chao